José Quintero nació en Cartagena el 18 de agosto de 1949. Cursó estudios de pintura y escultura en la Escuela Bellas Artes de esta ciudad. Hizo sus primeras exposiciones individuales y colectivas a partir de 1967. Plumillas Como dibujante, sacó a relucir diferentes técnicas. Óleos, acrílicos, acuarelas, pasteles, témperas, crayolas y técnica mixta. A finales de los años 80, el llamado para realizar el afiche del Festival de Música del Caribe titulado Espíritu del Caribe. Regresa a los bodegones clásicos gracias a la solicitud de numerosas personas que los coleccionan por su color y belleza singular. Desde entonces hasta el día de hoy, completa más de 50 exposiciones nacionales e internacionales. Estas son algunas de sus imágenes. Retablos Se queda ensimismado, mirando una vieja tabla en la cual vio manchas dejadas por el tiempo y plasmó el rostro de nuestro Señor Jesucristo, que más tarde retocó y gracias a su ingenio, nació una obra que desafía el dolor y el amor en la eternidad. En los años 90, el reconocido animador de televisión, Don Francisco, adquiere dos acuarelas que lo impactaron de tal manera que decidió sumarlas a su selecta colección particular. A finales de los años 90, fue invitado por el consulado de Colombia en Nueva York, dejando un gran legado de críticos que se sintieron asombrados con la muestra pictórica basada en la mitología, y que le dieron un aire de renovación literaria y cromática a la gran manzana. En el 2000, inició el nuevo milenio, atendiendo la invitación de la señora Presidente de Panamá, Mireya Moscoso. En ese entonces, las obras fueron retratos, desnudos y paisajes de ese hermoso país centroamericano. Nuevamente, regresa triunfante a Cartagena y lanza su nuevo álbum, Cartagena en el pincel de Quintero. Durante ese periodo, el maestro también atiende la invitación del Senado de la República para exponer sus mejores obras de la moderna cosecha pictórica. La cara amable del Congreso se ve en los trazos del pintor cartagenero José Quintero. Entre corridas de toros y potros salvajes, lo mejor del arte figurativo, el maestro Quintero hace del Congreso una galería fantástica, mítica e inolvidable. Esta es una obra, es un acrílico, es, se llama el desafío, totalmente, este es un acrílico, un trato figurativo totalmente, donde en realidad se ve la fuerza del toro y el desafío del torero. Olor, color y pasión, arte y mucha pintura es lo que se respira en el Congreso de la República. Durante un mes, el pintor cartagenero José Quintero expondrá 20 obras que representan lo mejor de su producción artística. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.